Música Hola queridos hermanos, buenos días. Hola queridos hermanos, estamos ya como aproximándonos a esta festividad tan importante de la llegada del Emanuel. Y hoy por cierto entonces vamos a estar meditando un nacimiento, sí, en este caso el nacimiento de Juan el Bautista, el precursor. Y vamos a ver por cierto como el nacimiento de Juan trae una gran alegría en todo su alrededor, todo se involucra. Por eso a ver cuando llega un nuevo ser a la familia, un nuevo integrante a la familia, por cierto todo se revoluciona. A ver qué nombre le vamos a poner, en qué lugar vamos a poner su cuna, dónde va a ser el lugar donde él va a criarse, qué color le vamos a poner la habitación, en fin, qué juguetitos, quiénes van a ser los padrinos cuando sea bautizado, en fin. Cuántas cosas, cuántas cosas se tornan enrededor de ese gran acontecimiento de la llegada de un nuevo integrante a la familia. Esto es lo que también en definitiva sucede con el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Para qué? Porque ya podemos saborear el nacimiento del Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, estamos meditando todavía el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Vamos a ver entonces desde el versículo 57 al 66. En el primer caso se relata, por cierto, el nacimiento de Juan el Bautista. Sucede así que en el tiempo en que María debía ser madre, dio a luz un hijo. Y al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella, ven, cómo todos se alegran en el nacimiento de nuestro, en este caso de Juan el Bautista. Claro, se acordarán ustedes cuando Isabel estaba triste porque era ya anciana. Su esposo Zacarías, mayor también. Y eran excelentes hombres de Dios y mujeres de Dios en el que no cesaban de orar a Dios. Y no se podía entender entonces cómo esta gente tan cercana a Dios, con un corazón tan estrecho y unido a Dios, podían ser estériles. No se comprendía. Por eso Isabel cuando se da cuenta y se entera de que iba a ser mamá, dice, por fin Dios me liberó de todo aquello que me avergonzaba, ¿no? De todo aquello que se burlaban de ella al ser estéril. Por eso hoy todos aquellos se alegran con ella. Luego viene el momento de la circuncisión. Ocho días después se agaba el tiempo de circuncidar al niño. ¿Cómo era este ritual del mundo judío? Resulta ser que en ese momento también debía imponerse el nombre que le era reservado al varón. Pero sabemos que Zacarías estaba mudo. Se había quedado mudo por aquella situación de no haber creído que iba a ser padre a pesar de su vejez. Porque no había entendido esto que no había nada imposible para Dios. Entonces le preguntan a Isabel qué nombre querían ponerle. Ella decía, bueno, Juan, debe llamarse Juan. Y entonces, claro, pero le decía, si no hay nadie en la familia que lleve su nombre. Entonces preguntémosle a Juan, al cual alcanzaron una pizarra para que le escriba allí el nombre. Su nombre es Juan. Entonces todos quedaron maravillados por esa respuesta. Y allí vemos cómo es el plan de Dios que coincide con este mensaje que el Señor iba trayendo. Que genera todo un, digamos, un ambiente de unidad, de armonía. Eso es lo que trae cuando uno está abierto al plan de Dios. Por eso te invito también en este día a que puedas abrirte al plan maravilloso de Dios en tu vida. Que a veces el Señor nos cambia los planes, como lo hizo con María, que le cambió los planes. Ella no tenía previsto ser la madre del Salvador. Sin embargo dijo que se cumple en mí su palabra. Y ahora también ellos aceptaron, entendieron el mensaje que Dios le tenía preparado para que Juan sea el precursor. El que le preparaba el camino al Señor. Que Dios te bendiga y te acompañe y te haga fuerte para poder siempre aceptar el plan de Dios en tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y adelante.